Este centro electoral Liceo Libertador lo hemos logrado con unos resultados muy fructíferos para toda la comunidad. El candidato Nicolás Maduro, 381 votos. Edmundo González Urrutia, por la mesa de la unidad, 1.600. Mesa 4 del de Borameina Viva. Maduro, 75. Edmundo, 410. Mesas. Las flores de las flores. Totalización de las cuatro mesas de las flores. El total. Maduro, 200. Edmundo González Urrutia, 1.600. Mesa número uno. Edmundo González, 378. Maduro, 105. Mesa número dos. Edmundo González, 405. Maduro, 103. Escuela básica de los cerritos. Acta en mano. Todos los testigos tienen sus actas en mano. El Fundo González Urrutia, 1.992. Maduro, 102. Maduro, 329. Maduro, 31. Acesso. Maduro, 31. Maduro, 91. Maduro, 328. a la diputada 480 el mundo a la diputada y meta ¿cuándo es a cuándo? ¿cuándo fue la tenencia? de nada, la buena 1076 1076 contra 274 ¡cuándo fue la tenencia! 1.076 votos El Mundo González contra 220 ¡cuándo fue la tenencia! ¡cuándo fue la tenencia! ¡cuándo fue la tenencia! ¡cuándo fue la tenencia!